En 1994, Cuba y Estados Unidos llegaron a un acuerdo por el que Washington se comprometía a entregar 20.000 visas al año para cubanas y cubanos. Barack Obama cumplió con dicha cuota, pero Donald Trump la ha reducido drásticamente. Con el pretexto de unos ataques sónicos a su equipo diplomático, cerró el consulado en La Habana. Ahora, quien quiera solicitar visa debe hacerlo en la embajada de Estados Unidos, pero en Guyana. En marzo, Trump daba una vuelta de tuerca. La visa desde Cuba, antes válida por cinco años y para viajar varias veces, ahora será sólo válida por tres meses y un viaje. La estrategia es clara. Paralizar la emigración cubana, normal y segura, a Estados Unidos y provocar una nueva crisis de balseros que pueda ser explotada políticamente contra Cuba. En medios de prensa y redes sociales ya se empiezan a difundir rumores y fake news sobre esta supuesta nueva crisis migratoria. La guerra psicológica ya ha empezado.